Todo el mundo en esta fiesta A saltar, vuelos cortes sin parar A saltar, a saltar, todo el mundo a saltar Sirle con la viñón, onidase, onidase Sirle con la viñón, onidase tu sabor Sirle con la viñón, onidase, onidase Sirle con la viñón, onidase tu sabor ¡Gracias! ¡Gracias! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita negra, una gorrita negra Zapatitos lilá, zapatitos lilá A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca Una gorrita negra, zapatitos lilá, zapatitos lilá Con el dedo dentro, con el dedo fuera Con el dedo dentro lo hacemos rogar Bailamos hoqui poqui, media vuelta ya Y ahora aplaudir El otro dedo dentro, el otro dedo fuera El otro dedo dentro lo hacemos rogar Bailamos hoqui poqui, media vuelta ya Y ahora aplaudir Con el dedo dentro, el otro dedo fuera Con el dedo dentro lo hacemos rogar Con el dedo dentro lo hacemos rogar Y ahora aplaudir Y ahora aplaudir La otra mano dentro, el otro dedo dentro lo hacemos rogar Bailamos hoqui poqui, media vuelta ya Bailamos hoqui poqui, media vuelta ya Y ahora aplaudir Bailamos hoqui, media vuelta ya No toda la mano dentro, el otro dedo dentro, el otro dedo초 Te das cuatro digitale, de los pies que nos da Bailamos hoqui poqui, media vuelta ya Bailamos hoqui poqui, media vuelta ya Caliviro Música Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía fue a buscar a otra elefanta Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña Como veían que...